¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día B. Lo que la empresaria Jacqueline Salazar sufrió durante los 11 días de cautiverio, créanme que es imposible de ser publicado, es inenarrable, una tortura espantosa de la que apenas Romina Rossi le dedica algunas líneas por respeto a la familia y por respeto a Jacqueline. Es atroz, pero el drama para su familia no terminó con la liberación de Jacqueline. Porque resulta que las investigaciones policiales continuaron para dar con los involucrados y el caso ha dado un giro esta semana con la detención de su tío, de Victorio Acuña, y de su primo, Abraham Victorio, como sospechosos de haber participado en este plagio. Esta noche la hermana, la hija de Jesús y hermana de Abraham, sale a defender, pone las manos al fuego por su padre. Pero respecto a su hermano, dice que ella respetará lo que las investigaciones concluyan. Atención con eso. El señor Jesús Victorio es dueño de un negocio funerario que ha fundado hace 20 años. Trabajaba junto con su hijo, ambos fueron detenidos, por ser sospechosos de estar conectados a la mente siniestra detrás del secuestro, alias el monstruo Eric Moreno Hernández. Según la policía, según la policía, el único hijo hombre de don Jesús le habría proporcionado la información a este sujeto para que su prima se convierta en el objetivo del secuestro. Durante estos 11 días, recordemos además un dato muy puntual, El padre de Jacqueline, que es un hombre jubilado, recibía llamadas, mensajes de WhatsApp en el que le exigían el pago de este millonario rescate. Incluso le mandaron un video de supuestamente el dedo que le habían cercenado a su hija, dos millones de soles. Y recuerden esto, que lo hemos mencionado también. En uno de los audios en los que Jacqueline es obligada a darle mensajes a su padre, le dice, paga por favor el rescate, no llames a la policía, ellos saben que mi tío tiene propiedades. Atención con eso. Entonces, esta noche lo que Romina Rossi les muestra, ¿cuál es el dato clave? ¿Cuál es el hilo conductor para que la policía termine con la detención de tío y hermano e hijo? ¿Y cuál es la responsabilidad que le encontraría a cada uno? Romina Rossi. Que caiga quien tenga que caer, pero nosotros estamos muy seguros de la inocencia de mi padre. Por mi padre, toda su familia, todo su entorno, sus hijas, estamos dispuestos a meter las manos a todo. ¿Y por su hermano? Por mi hermano, si es que lo declaran así. Porque lo de él está en investigación. ¿Qué sabe Caterin Victorio Vallejos de la vida secreta de su hermano Jesús Abraham? ¿Por qué no meter las manos al fuego? ¿No defender a capa y espada la inocencia de tu hermano, con quien has crecido y con quien aún compartes día a día el negocio familiar? Desde el colegio para afuera tú no lo conoces, ¿no? Y eso es lo que nosotros también queremos saber. Caterin Victorio, la mayor de los cuatro hijos de Jesús Victorio Acuña, nos recibe en la funeraria San Martín, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. El negocio familiar que su padre fundó hace más de 20 años y que hoy está vinculado al secuestro de Jacqueline Salazar Flores. Mi nombre es Jesús Victorio Acuña, fundador y gerente de funeraria San Martín SRL, empresa fundada el 3 de octubre de 1996. ¿Qué tiene que ver este negocio y los Victorio Vallejos, familiares políticos de Jacqueline Salazar con el secuestro y tortura por 11 días de la joven empresaria de gimnasios? La joven retenida contra su voluntad y que contó el martirio que vivió en manos de sus captores, un escalofriante relato que día de obtuvo en exclusiva. Pensó que le querían sustraer su carro, es entonces que desciende del vehículo para no poner resistencia al supuesto robo. Sin embargo, la sujetan queriendo introducirla a la van, por lo que ella empezó a gritar sin lograr que la auxilien y consiguieron arrastrarla al asiento de atrás con golpes, diciéndole a sus captores que priorice su vida. La llevaron a un lugar como una casa. Las torturas narradas por la misma Jacqueline desde las primeras horas del secuestro. El horror al que la habrían empujado personas ligadas a su propia familia. Pusieron su cabeza en un balde con agua y detergente. También la obligaban a mandar audios a su familia. ¿Quién es el familiar vinculado a esta próspera empresaria con años de prestigio, que también es cercano a Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo? La pieza clave se encuentra en esta fotografía. Parte del video promocional que Jesús Victorio grabó ofreciendo sus servicios fúnebres. Jesús Victorio Acuña, el patriarca de la familia, posa orgulloso a su lado derecho dos de sus hijas y su único hijo hombre. Un joven de 24 años, alto, robusto y de mirada fiera. El primo político de Jacqueline Salazar y, para la policía, el causante de su mayor tormento. El hijo habría sido quien proporcionó la información para seleccionar a la víctima. Ya declarado, y eso se va a establecer poco a poco durante más actos de investigación que realicemos. Jesús Abraham, el hijo pródigo. La manzana podrida, la oveja negra de la familia Victorio Vallejos. Él va a tener que hablar, no sé si es que él tendrá alguna amistad. No sabemos nada de eso. Si es que él tiene una amistad con personas que de repente de no vivir no sabía decirte. Pero esperamos que todo esto se esclarezca. Y que traiga que él tenga que caer. Hay una policía de su depresión. Si yo le permito, usted permanece a cañado. Se llama, se llama a su abogado. Fue el lunes 27 de mayo que Jesús Abraham Victorio Vallejos cayó. Y con él, su padre. Y por apoyarle, porque en la localización han intervenido en mi lugar. ¿Conoce al monstruo? No, no. ¿Usted le dio a un celular? No, por favor. ¿Por qué la policía no se intervinía en mi lugar? No, no, no. ¿Por qué la policía no se intervinía en mi lugar? ¿Usted es el tío de Jacqueline? Agentes de secuestros llegaron hasta la avenida Honorio Delgado, en San Martín de Porres, lugar donde se ubica la funeraria San Martín. Ahí, tío y primo político de la víctima fueron detenidos y llevados a la sede de la dirinca. Jorge Salazar, el día del secuestro me llamó a la tía de apoyo. Yo he llamado a la policía porque la localización de paseas comunicaciones es lo que me están haciendo daño. Jesús Victorio es pareja de Jenny Salazar, hermana de Jorge Salazar, padre de Jacqueline. La tía de Jacqueline es ahora quien defiende a su pareja, también desde la sede de la dirinca, hasta donde llegó el mismo día que detuvieron a Jesús Victorio. Realmente me quedé impresionada saber todo este tipo de cosas, por qué lo confabulan a él cuando realmente no está, no debería estar incopulado con las cosas que está pasando. Lo están manchando, lo están deteriorando su persona. Jenny Salazar tiene una relación de más de cinco años con Jesús Victorio. Lo acompañaba a las reuniones familiares y compartía con sus hijos. Videos muestran la cercanía que existía con la tía de Jacqueline. Reuniones en las que también estaba Jesús Abraham, sonriente, juguetón. Detrás de esa postal de familia unida y cariñosa para la policía, se tejía en la sombra un crimen, el secuestro de Jacqueline Salazar. ¿Por qué ha determinado el problema del secuestro de torsiones? Por georganización de que había llamado por el intermedio de los secuestros. No sería, señor Jacqueline, Jacqueline Salazar. Él es el que había dado la información para que se produzca este secuestro, por la cercanía a esta familia, a la familia de ella. Y lógicamente, pues, eso también se ha contrastado, ¿no?, con los mensajes que se han enviado. Y se ha contrastado también con otras series de indicios que justamente están corroborando de que le abreció a la persona que ha participado en la etapa inicial del secuestro, que es la selección de la víctima. ¿Cómo fue que los agentes de secuestros lograron dar con Jesús Abraham y su padre? ¿Qué terminó vinculándolos con un delito que se condena con cadena perpetua? Los seis detenidos tendrían participación porque, de acuerdo a las diligencias que hemos realizado en investigaciones y análisis, sus teléfonos estarían relacionados a mensajes y videos que ya han llegado al familiar que era el negociador por parte de la familia, pidiéndole el dinero, enviándole videos, en el cual violentaban y supuestamente se arruinaban un dedo a Jacqueline Salazar. Pudimos tomar información de que los mensajes de texto que recibió la familia pues pertenecían a un teléfono celular de un familiar de ella. La policía logró determinar que uno de los números utilizados por los delincuentes que se hacían llamar el AMPA jamás muere, para enviar audios, videos y fotos de torturas exigiendo dinero, fue usado en un teléfono en donde también se insertó un chip que pertenecía a la funeraria San Martín, de propiedad de Jesús Victorio Acuna. Y era su hijo, Jesús Abraham Victorio Vallejos, el titular de la línea. ¿Cuál es el número de teléfono y para que te da tu nombre? ¿Pero que usted, no, no tengo su nombre de empresa. Los dos están ligados, los dos tienen el mismo negocio, los dos paran juntos, entonces se tiene que determinar así efeacientemente cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Más aún pues porque el papá de este chico que está teniendo el tío pues tiene vinculación, sí, con el papá y la víctima. Y es ese vínculo, sin embargo, para la familia de Jesús Victorio el que demuestra su inocencia. Somos las hijas de Jesús Victoria Acuna. Creemos en su inocencia, pedimos su libertad. Desde el lugar donde lo vieron por última vez, sus hijas se han unido para seguir con el negocio y, sobre todo, para defender a su padre. Mi padre tiene lo que tiene por propio esfuerzo. Nadie le regaló nada, señorita. Y eso, toda la gente que nos conoce puede dar fe. Todo esto de aquel de mi padre. Un negocio transparente, un negocio legal. Mi padre no es delincuente. Todo su vida ha trabajado. Nunca ha hecho daño a nadie. A nadie, señorita. Siempre ha sido un hombre honrado, un hombre solidario, un hombre respetado, apreciado por mucha gente que puede dar fe de todo lo que yo le digo. Su única vinculación, dicen, es por haber buscado ayudar a su cuñado Jorge Salazar, incluso adelantando su regreso a Lima. Jesús Victorio y su pareja estaban de viaje en Angash. El señor Jorge Salazar, sabiendo el entorno que tiene mi papá, se comunica a pedirle un apoyo para que lo puedan asesorar para esta investigación respecto al secuestro de la señorita Jackie. Yo asumo que él se le ha puesto también el lugar como padre, pues ya no lo pensó más y se vino. Se ducha y con la misma sale y se mete ya no con, en este caso, hacer el seguimiento junto al señor Jorge Salazar. Y es mi padre quien lo está movilizando a Jorge de acá para allá para que puedan averiguarlo, porque hay unos conocidos que ya también tienen policías, entonces siempre buscan la manera de que se pueda hacer todo esto rápido, ¿no? El propio padre de Jacqueline asegura que Jesús Victorio estuvo ayudándolo. ¿Cree también él en su inocencia? Sí, me está apoyando. ¿Y por qué la tío han detenido? ¿La policía qué le ha dicho? No sé, no sé, no sé nada. ¿El público hablar? ¿Y el sobrino? La verdad que no sé, tampoco no sé nada. Yo me he dado la sorpresa al día de ayer. Ayer solamente me he enterado de que lo han detenido. ¿Usted le puede dar su respaldo al tío del primo? La verdad que no sé, primero está mi hija. A la hija de Jorge Salazar la asfixiaron poniéndole una bolsa en la cabeza y lanzándole baldes con agua. Todo era grabado en video para enviarlo a su familia. La tenían con las manos amarradas y los exámenes de médico legista han determinado que tiene múltiples moretones y cortes en el cuerpo. Además, estaba la amenaza de cortarle los dedos. Solo el encierro iguala el haber vivido una guerra o un cataclismo. A ese trauma hay que sumarle las múltiples torturas. ¿Hay vida después de una situación tan cercana a la muerte? Es frecuente que estas personas deseen no hablar de este evento traumático porque justamente es revivir todo. Pero lo que justamente esta persona necesita es poder tratar eso, hablarlo, procesarlo con acompañamiento de especialistas de manera adecuada. En el momento en que pasa un evento, definitivamente es una víctima. Pero luego de eso es una opción ser víctima. La víctima no tiene el poder. Ella, al ser ahora liberada, con la ayuda de su familia, puede tener el poder sobre su recuperación, sobre decisiones que ahora sí puede tomar. Cuando estuvo capturada no tuvo opción de decidir. Ahora sí lo tiene. Entonces ya el rol de víctima puede poco a poco irlo retirando y recuperar su autonomía. Jacqueline no ha recuperado su vida. Ha preferido no mostrarse más en redes sociales y solo ha enviado un comunicado escrito agradeciendo a quienes se preocuparon por ella. Esta semana ha asistido a la DINCRI a rendir su manifestación y ha reconocido plenamente a sus torturadores, los mismos que pasarán 18 meses en prisión como medida preventiva. Por la violencia que han empleado, las lesiones causadas a la víctima, tienen muchas lesiones, la pena es de cadena perpetua para ellos. Pese a que decidieron no colaborar y guardaron silencio, la policía logró determinar cuál fue el papel de cada uno en el secuestro. Los tres detenidos han sido reconocidos plenamente por la víctima. El conocido como Narizón se encargaba de custodiarla durante los 11 días. Cheto y Cejón, ellos iban e ingresaban llevando la alimentación y es por eso que ella los ha reconocido a los tres. Pero también cumplía Cheto un rol importante, que con Cejón era dar rondas o una contradigilancia para ver si habían patrilleros, agentes de inteligencia que estarían acercando a la zona de cautiverio. Para que en caso pase eso, ellos alerten o comuniquen y la víctima se ha llevado a otro lugar. Jacqueline pudo reconocer a sus victimarios debido a que estos no buscaron nunca ocultar sus rostros, lo que hace presumir a los agentes que tenían planeado cobrar el dinero y luego matar a la empresaria. Es que en el mismo lugar donde la joven estaba retenida, los secuestradores pretendían llevar a una siguiente víctima a la que ya tenían identificada. Macabros planes que la policía de secuestros logró desbaratar a tiempo. Sin embargo, la pregunta que aún queda por hacer es ¿cuánto tiempo más faltará para capturar a toda la banda?